Bueno, y está nuevamente con nosotros, es un gusto tenerlo, el doctor Mario Piastrellini, director médico del Instituto Médico Río Cuarto. Doctor, gracias por estar. Y bueno, y como siempre, Instituto Médico preocupado por hacer campañas de prevención, de educación, y en este caso de lucha contra el HIV. Así es. Bueno, el Instituto Médico, dentro de su visión, está la de realmente promover y prevenir las enfermedades y la lucha contra las enfermedades, que es una cuestión, bueno, que siempre hay una mirada más asistencialista en todas las acciones de salud. Siempre es ir a curar, a operar, y por ahí es muy importante tratar de prevenir, que es lo más barato, ¿no? Sí, lo más barato, ¿no? La concientización, la educación. Bueno, el Instituto Médico, dentro de su acción en la comunidad, está esta. Es una campaña para que se concientice, para informar sobre cómo prevenir, informar explicando cómo es la enfermedad, cómo es el virus, cómo se transmite, y tratar de que se concientice en los cuidados y en todas las acciones que debe llevar el individuo para prevenir el contagio. Y, sobre todo, apuntando a la población por ahí más susceptible, que es la juventud, ¿no? ¿Cuándo van a comenzar con esta campaña de lucha contra el HIV? ¿En qué fecha? Y la campaña en sí empieza el día 22 de octubre, pero tenemos un lanzamiento en la Plaza Roca el viernes por la tarde, donde vamos a entregar algunos folletos, vamos a hacer una suelta de globos y alguna actividad de esparcimiento para compartir con los chicos, que es un día icónico para ellos en cuanto a que se juntan y es un día de congregación de los chicos en la plaza, en la zona. Bien, o sea, el viernes a la tarde, el viernes 19 de octubre en la plaza. Porque el día 20 es el Día Internacional de la Lucha contra el HIV. Doctor, ¿y así qué actividades van a estar realizando con los chicos? ¿Van a estar dialogando con ellos? Dialogar, entregarles folletos con información. Que los chicos puedan preguntar. Están promocionando las actividades que van a ser llevadas a cabo esas dos semanas. Cuéntenos, doctor, ¿qué actividades? Bueno, las actividades o las acciones de la campaña de promoción son de dos tipos. Una que es la promoción y la información, que va a ser en Río Cuarto durante una semana, que van a ser charlas y disertaciones en los colegios secundarios. Y algún primario que quiera, también podemos ir a hacerlo. Los colegios primarios que quieran tener acceso, ¿cómo hacen? ¿Se comunican directamente? Sí, se pueden comunicar. Vamos a mandar invitaciones. Bien. Nos vamos a poner en comunicación con colegios que han tenido la experiencia. Después está la actividad académica, que es una disertación de un profesional de primer nivel, que viene de la ciudad de Córdoba, que va a abordar el tema científicamente. Ahí vamos a invitar a la comunidad entera, a la comunidad universitaria, para escuchar, siempre con un sentido preventivo y de información. Bien, ¿esto qué día va a ser la charla con el empresario? Eso va a ser la primera mitad de la primera semana, que nosotros lo vamos a comunicar a través de los medios. Bien, perfecto. Estamos todavía en la etapa de... En la etapa de organización. Exactamente, pero es así. Bien. También el segundo aspecto que tiene es un screening o un monitoreo voluntario, que la gente puede acercarse al instituto médico desde la mañana hasta la hora de cierre de los consultorios, o sea, de 8 a 8 sería... Un recorrido. Donde voluntariamente y luego de haber firmado un consentimiento informado, que se llama, que es una cuestión legal, se le van a hacer screening o monitoreo serológico para detectar el HIV, o sea, un diagnóstico precoz sería. Bien, y esto de forma completamente gratuita. Completamente gratuita. ¿Qué días va a ser esto, doctor? ¿La posibilidad de que la gente pueda ir al instituto médico y hacerse estos análisis? Desde el 22 hasta el 2. Bien. Por las zonas también vamos a estar trabajando, o sea, la segunda semana va a ser una etapa de trabajar en la región, donde vamos a ir a varias localidades, donde vamos a hacer las mismas acciones, vamos a tomar muestras de sangre para aquellas personas que quieran acercarse y realizarse la prueba, y vamos a hacer una acción informativa en los colegios y algunas otras instituciones. Bien. Y los análisis son de forma totalmente anónimos. Anónimo, exactamente, es personalizado, se siguen las normas legales, médicos legales, y bueno, es una forma también de traer un servicio que es importante, detectarlos, va a ir acompañado de toda la información, no solamente de la prevención, también hay que hablar de las etapas de la prevención secundaria, o sea, una vez que está diagnosticado, hoy por hoy es una enfermedad controlable, mucho más que otras que por ahí la gente subestima, el HIV con toda su sombra y su prejuicio, es una enfermedad controlable, que se puede hacer prevención secundaria, con un tratamiento adecuado y controles, la gente puede llegar a tener una vida totalmente normal, y en eso también se va a hacer hincapié. Perfecto, doctor. Bueno, doctor Mario Piastrellini, director médico del Instituto Médico Río Cuarto, muchísimas gracias por esta información y bueno, y felicitaciones por esta campaña de lucha contra el HIV que comienza el 20 de octubre. Doctor, gracias. Muchas gracias a usted, Vani. Gracias. 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 Gracias.